Sí, con mucha tranquilidad, con mucho respeto por sobre todas las cosas. Así que destacar justamente eso, que nos permite a nosotros como provincia también mostrar una madurez política muy importante a lo largo de todo este tiempo. Hasta ahora se ha visto en las distintas provincias que se mira desde el punto de vista nacional el resultado provincial. ¿Cómo ve usted el posicionamiento del quién será el próximo gobernador en relación a lo que va a ser la elección nacional? No, nosotros de nuestra provincia discutimos las cuestiones misioneras. Acá no tenemos ninguna expectativa de esto de un alcance nacional. Es una elección propiamente de los misioneros donde cada uno de ellos van a validar la gestión que venimos realizando a lo largo de este tiempo. Y después será el tiempo, sí, seguramente, desde nuestro espacio político, del análisis que corresponda a las diferentes áreas de la política nacional. La ley de lemas siempre despierta algún tipo de suspicacias. ¿Usted piensa que puede haber sorpresas en esta elección por la ley de lemas? No, esta es una provincia que tiene esas características en base a la cuestión electoral. La ley de lemas está solamente para intendentes, no para gobernador. Entonces se define mucho más la cuestión que hace a los esquemas políticos de las raíces troncales más que nada. Así que es una cuestión propia de la provincia de las definiciones que tenemos. Herrera, quería preguntar, ¿cómo va a continuar su día? Por mucha tranquilidad. Yo siempre digo que estos días, días de las elecciones, son días de la familia también. Así que lo estamos viviendo con mucha tranquilidad, pero también con una enorme responsabilidad y compromiso con la democracia. ¿Hay ahora mucha participación de la gente, doctor? Sí, sí. Bueno, nos ayuda también el clima un poco, dejó de llover. Espero que también en el interior de la provincia esté lindo el clima y eso significa también muy importante por la participación de todo el pueblo misionero. Herrera, ¿piensa que hay alguna afinidad con algún partido nacional teniendo en cuenta la expectativa que hay del alineamiento del Frente Renovador de la Concordia? No, en absoluto. No, no, no. Digamos, en esto, una vez definidas las cuestiones que tienen que ver con el escenario provincial, nos tomaremos el tiempo necesario desde nuestro espacio político para hacer los análisis nacionales que correspondan. Bueno, acaba de votar, lo dice también junto a su hija. ¿Cómo sigue su día? ¿Qué es lo que va a realizar? Voy a seguir caminando la ciudad, caminando la provincia. Vamos a ir seguramente a alguna localidad del interior a compartir con ellos. Al mediodía compartiremos en familia, como siempre lo hacemos. Y bueno, después esperar los resultados a la tarde con tranquilidad, pero a su vez también, como le decía recién, con mucha responsabilidad del resultado que podamos tener en esta elección. ¿Los resultados lo esperará acá a la tarde, en Posadas? Sí, sí, vamos a estar a la tarde en Posadas. ¿Alguna caba la tiene? Bueno, primero que ya estamos cuatro años gobernando como vicegobernador y en nuestra provincia el vicegobernador tiene un rol muy importante en la gestión y en el trabajo. Un año que fueron muy difíciles. Seguramente serán así, pero es una provincia equilibrada, una provincia que tiene como característica, por sobre todas las cosas, el orden fiscal, las cuentas.